El 2 de marzo se realizó la Asamblea Corporativa de Corpo Caldas, en la cual el director general de la entidad, Juan David Arango Gartner, presentó a 26 alcaldes municipales y el gobernador de Caldas el informe de gestión de la vigencia de 2019. Estoy feliz de terminar esta jornada tan especial, tan intensa, pero sobre todo de tantos aprendizajes en nuestra Asamblea. Hoy elegimos nuestra junta directiva, da gusto ver el informe de gestión del doctor Juan David. Creo que tenemos un gran director de Corporación Autónoma Regional, para nuestro caso Corpo Caldas, un director que inclusive ha sido señalado como uno de los mejores a nivel nacional desde el Sistema Nacional Ambiental. Decirle a todos los caldenses que hoy estuvimos los 27 alcaldes del Departamento de Caldas y este servidor hablando sobre el futuro ambiental del Departamento de Caldas. Y tenemos un gran pilar y es la compra de predios para la preservación y conservación de nuestras fuentes hídricas. Queremos reforestar y queremos hacer muchas cosas por todos y cada uno de ustedes. Entendemos la matriz ambiental como una de las matrices más importantes en este siglo. De hecho, mi segundo pilar es ambiente y desarrollo sostenible. En la reunión se eligieron los cuatro alcaldes que harán parte del Consejo Directivo para el año 2020. Ellos son Luis Gonzaga Correa, alcalde de Neira, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde de Río Sucio, Juan David Grajales Marulanda, alcalde de Marulanda y Juan Pablo Ospina Rosas, alcalde de Salamina. Las expectativas que tengo como alcalde del municipio de Neira, pues lo primero es trabajar de la mano con el actual director, doctor Juan David Arango, con el que tuve la oportunidad de trabajar en años anteriores cuando fui alcalde en el municipio de Neira, Caldas. Segundo, pues vamos a velar mucho por el cumplimiento de las normas medioambientales, protegiendo no solamente al municipio de Neira, sino a todos los 27 municipios del Departamento de Caldas y colocarle mucho cuidado al tema de las microcuencas. Pertenecer a este consejo nos va a ayudar a trabajar por los intereses de cada uno de los municipios de nuestro departamento en temas ambientales. Debemos proteger las cuencas hidrográficas, tenemos que trabajar por mejorar la calidad del aire, por separar y delimitar estas zonas de protección, para que así mantengamos en cada uno de nuestros municipios de Caldas un mejor ambiente, mantengamos estas zonas de protección que le van a brindar a nuestras generaciones futuras una tranquilidad. Es así que vamos a empezar a trabajar este año 2020 haciendo parte de esta junta para que todos luchemos por una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Muy contentos de hacer parte del consejo directivo de Corpo Caldas, puesto que en nuestro municipio nacen dos ríos de los más importantes en el departamento, el Arma y el Guarinó. El Guarinó, por supuesto, ustedes saben que es uno de los que abastece la dorada. Marulanda es uno de los pocos municipios donde tiene gran cantidad de recursos hídricos, donde tiene un potencial ambiental. Sabemos que desde la corporación, desde el consejo, vamos a buscar recursos para proteger todas estas microcuencas que tanto lo necesitan. Con la asistencia del municipio de Salamina vamos a velar por los intereses de todo el norte de nuestro departamento de Caldas a propósito del auge del producto aguacate que ha llegado en grandes proporciones al municipio de Salamina. De poder trabajar por los planes de gestión integral de recursos sólidos, los planes de gestión del riesgo, por los procesos de reforestación, por la utilización de las maderas que son incautadas y que de alguna manera pueden ser revertidas y utilizadas en los distintos municipios. Esperamos que Salamina llegue a aportar a esta importante corporación como lo es Corpo Caldas y, por supuesto, que pueda llevar y mejorar la calidad de vida de los indicadores de todos los caldenses. Además, se dieron a conocer y se aprobaron los estados financieros de la corporación y se eligió al revisor fiscal entre tres personas jurídicas que cumplieron con los requisitos de acuerdo con la convocatoria realizada por la corporación. La empresa FAMES Asesorías, Revisorías y Gestión SAS fue seleccionada con 22 votos. Amén.